línea delgada que limita con dos gramos de locura y el único juez dormido brincar de sueño en sueño es delicia medianoche dormir sin viajar es comer sin nutrirse hueco uno vacío el otro nueve de diez me abandonan uno quedó afuera buceando en las tinieblas es leyenda de sus coterráneos país de caramelos y agua de ámbar que el todopoderoso una la dictatorial dicotomía partido el pensamiento todo se viene abajo poco toma conciencia las arañas no acuden a su rincón los elfos huyen al llamado de la luna tirana partición que sometes al raquitismo llévate las desgracias deja las bondades porque en la magia todo está unido y en la razón todo está fragmentado y yo aquí con grilletes de mielina en un mundo gobernado por la partición diablos y ángeles tiranos de la ignorancia con ojos atados a la sumisión de lo aparente oídos sometidos a la soberbia de la vista corazón ahogado en la barbarie un niño descalzo deambulando en la orfandad donde quedaste pueblo mío donde vive la esperanza estos días porque la cobardía es garantía de vida otra vez la marcha fúnebre ritmos que gozan con el futuro partido utopías lanzadas a lo alto casadas por el imperio de la resignación vasallaje del siglo 21 la libertad protege las verdaderas cadenas